Hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar Banjo Kazooie en el episodio pasado Comenzamos el segundo nivel Treasure Trove Cove y en este episodio pues vamos a continuar recolectando todos los ítems que requerimos Así es que ahora vamos a entrar al castillo de arena a ver que rayos hay aquí Hmm, un cangrejo encerrado Oye, bola de pelos Te ves inteligente, resuelve mi puzzle y gana un premio Ok Eh, tu puzzle es una pendejada, la respuesta está en la pared Así es, es Banjo Kazooie Lo que tenemos que hacer es golpear las letras Y escribir Banjo Kazooie Y como esto puede tardar un poquito Ah, le voy a adelantar, entonces Ahorita los veo Muy bien La puerta se abre por revelar tu premio Pero primero Te cortaré en pedacitos Ouch A ver, pinche cangrejo barato Ay, te voy a hacer ceviche ¡Muere! Gracias Y ahora sí Conseguimos nuestra siguiente Jiggy ¡Tacán, tacán! Ya tenemos tres Muy bien Nos faltan siete más Ok, ya podemos salir del castillo de arena Les digo, vamos a regresar aquí como mil veces por razones que explicaré más adelante Muy bien Y ahora vámonos por aquí atrás, chicos A ver si estoy bien ubicado En el mundo, sí Ok, ahora vamos a regresar a donde estábamos antes Aquí arriba Donde aprendimos a utilizar los pads para brincar Con bottles El topo Y vamos a utilizar estos pads Para avanzar Uh, veo notas Debo conseguirlas Muy bien Ah, uh, Jinjo Rosa Mía Oh, mío No sé si estas madres tengan, pues, género Porque todos se ven iguales No lo sé Bueno, ya conseguimos a la rosa Ah, hay que irnos por aquí Y justamente, no Tengo que llegar acá Ah, bueno, era lo mismo Y podemos subir Y, oh, ¿qué es eso? Venlo, que brilla Yo sí lo veo Y es un Jiggy ¡Mío! Muy bien Ya conseguimos nuestro cuarto Jiggy Perfecto Estamos arrasando con este nivel rápidamente Sí, ahora que ya hice un poquito de práctica del nivel Ya como que estoy más Más en contacto con el juego Que hacía mucho que no jugaba Pero bueno Vámonos por acá Corre Banjo Corre Más bien corre Kazui Porque le está Le está cargando al pinche Banjo, güey No mames Y no está muy ligerito que digamos No, me voy a ir por aquí Primero De todos modos luego tengo que ir ahí arriba Y ahora vámonos por acá Me voy a ir de este lado primero Porque Se me da la gana Ja, ja Porque así quiero que se haga No lo siento Nada más porque sí Ups Fuck Aléjate de mi pinche Tiburón Mucho fail Basta Ay, al menos se atoró el Güey No mames Casi me ha matado el estúpido tiburón Por eso me daba pesadillas cuando era niño Me daba un chingo de bien entrar al agua en este juego Por eso Ay, bueno Ok Y tenemos otro Jiggy Excelente Muy bien Ya tenemos cinco Ok Ahora sí Vamos a Brincar por aquí Y tenemos que ser muy rápidos en esta parte Porque el pinche Tiburón Nos va a perseguir Ah Corre Bueno, nada Banjo Nada Kazooie Vamos Podemos lograrlo Consigan esa pieza Y escapen Rápido Uy 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 No me pregunten como chingados pero no me mató el tiburón Uy 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 No, 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 no voy a dejar que este pinche cangrejito me mate Ah Vida Dulce miel Ah Listo Ya no estamos tan jodidos Ya agarré esto o ya Ok Hmm Muy bien Ahora lo siguiente La listo Se nos pone aquí atrás Utilizar este par Y brincar Donde hay un cofre que tiene No sé, no alcanzo a ver Averiguemos que tiene este pinche cofre Ah, huevos No los necesito Abre la boquita Ja Ah Vamos por aquí arriba Hmm Una mina Ah, no, no me interesa Pero aquí hay notas Esas sí me interesan Ja Finta Ah Ah Aquí ya Espera, ¿dónde está el? Nada más arriba Sí, falta más Ok, ahí está lo que buscaba Ese Jinjo debe ser mío Ven a mí Jinjo naranja No te vas a escapar de mí Uy Ay, güey Aguas Ah Aquí tenemos al Jinjo naranja Uf Muy bien Ahora vamos a avanzar Ahora en esta alberquita O cosa extraña ¿Qué pedo mina? Uy No me veas tan feo, cabrón Vamos a venir a saludar, güey Pero conseguimos nuestra sexta Jiggy No mames, güey Ya conseguimos cuatro en este video Qué buen pedo Y ahora en estas escaleritas Tenemos Más notas musicales A ver Agarra esa banjo Gracias Y en este cofre Creo que había Sí, hay dos Mumbo Tokens Que pues las voy a tomar Muy bien Gracias Vamos a bajar más escaleras Con más notas musicales Ah No me quería caer Ah, bueno Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Y ahora sí Estamos ¿Se acuerdan de esta área? Es donde estábamos hace rato A ver si logro regresar Oye, ¿y el tiburón? No No lo escucho Ah, bueno Ay, ya lo vi Ay, con razón dije ¿Y la música? Ah, bueno Ay, bueno Ya regresamos a esta parte Rápido Banjo Brinca Ay, ay, ay Casi me caigo Ah Ah No, no me quiero caer de nuevo al agua Ay Uy Uy ¡Fuck! ¡Aaah! ¡Los veo allá arriba! Ok, ahora sí que ya Terminamos con ese estúpido Tiburón de mierda Ah Epic fail Me caí Tuve que regresar hasta acá Como odio a ese tiburón Ay, que alguien lo mate Uy Cruz Debo golpearla Sigue las pistas Si estás buscando oro Ah Muy bien Ah Pues para volar más alto Vas a necesitar unas plumas rojas Presiona A para utilizar una Perdón Pero recuerda que la pinche Kazui Solo puede llevar 50 de ellas Ah, ok Muy simple Si la neta volar en este juego es muy chingón Nada más se ve de huevos como Kazui está cargando a Banjo Ay, no me pregunten cómo lo hace Pero bueno, ya saben Lógica de Nintendo De Banjo Kazui Ah Golpea la cruz Gracias Muy bien Como esto va a tomar un poquito de tiempo ¿Y qué me cuentan chicos? Pues yo últimamente he estado jugando el Chrono Trigger Para el Super Nintendo Me acuerdo que lo jugué hace un chingo de tiempo Y no sé por qué ya no le seguí Creo que llegué como a la mitad del juego Y apenas lo empecé a jugar otra vez Y no mames, está muy bueno No sé por qué lo dejé La neta es un RPG muy muy chido Si alguien está buscando un RPG para jugar Pues lo recomiendo Y de hecho lo empecé a jugar Porque uno de mis suscriptores me dijo Que si hacía una guía de Chrono Trigger Y yo me quedé de Pues estaría chido Pero nunca lo acabé Y entonces empecé a jugarlo otra vez Quizás en un futuro Haga la guía de Chrono Trigger Quien quite Muy bien Ahora vamos a agarrar estas notitas Pero sin caernos Cuidado Banjo Con cuidadito No hagas algo estúpido Gracias Y ahora sí Y... ¿Ah? ¡Ja! Nunca me encontrarás ahora ¿Ah, no? ¿Y qué es eso que está ahí, eh? Dime Eso no estaba antes Ah, perdón Maldita tos Ah, no Me encontraste Por favor Hábleme con gentileza Ay, ni madres Yo quiero mi Jiggy Gracias Y ahora sí Ya tenemos siete Ah Muy bien Ah ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Hmm Creo que ya tenemos que irnos por aquí arriba Sí, creo que ya es hora A ver Muy bien Ah, no me faltó algo Ah Sí, me faltó algo No me acuerdo dónde está A ver, déjenme ver si lo encuentro ahorita rápido Si no, le corto a dónde está Creo que estaba de este lado En una caja flotando en medio del mar Está lo que busco Aquí está la caja que estaba buscando Ah Uy, no Uy, no Tiburón, no Uy Por si no se ubican dónde estoy Está justo Detrás de donde nos aventamos Ah, qué pendejo estoy Bueno, regresemos a la orilla, chicos Ahora sí Vamos de regreso al mástil del barco Ok Ya estamos de regreso Perdón por tanto pinche corte Pero Hay que aprovechar el tiempo No quiero hacer Cada nivel en 40 partes A ver qué hay aquí Yo recuerdo que había algo interesante Oh, sí Este es el Botín de Gruntilda Booty Sí Tengo que admitir que eso suena extraño Gruntilda's booty Este tesoro dorado era para mí Ay, güey Ahora el juego más difícil será Ajá Ay, güey Ah, les digo que ese pinche tiburón ya está Ay Está nervioso Me pone a escuchar el sonido del agua Bueno Vamos ahora del lado derecho Hay unas escaleritas A ver dónde nos llevan Uy, notas Ya las quiero Bueno, solo es una Ah, ya nos faltan 8 Wow Ni cuenta me di que ya nos faltaban 8 notas Bueno Llegamos a la parte más alta Donde hay palmeritas Con huevos Huevos Ah Primero voy a checar las palmeras Porque Ah, mira, ahí está Es justo lo que buscaba Que en una de ellas hay un Jinjo De hecho es el último Jinjo 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 Muy bien Ya tenemos la Jiggy de los Jinjo Solo nos falta una Que está justo Hasta arriba de esta madrola Entonces, aquí apuramos Yo me acuerdo que en una de estas palmeras había notas Creo Tal vez no Tal vez estoy loco Y creo que estoy loco Ah, bueno Así aquí hay Muy bien Solo 5 más Que según yo deben estar aquí Si no Verga Habrá que buscarlas Ah Primero que nada Aquí atrás Está el El switch de la bruja Que activa Un Jinjo En el mapa Bueno En la guarida de Gruntilda Y ahora sí Ah, creo que voy a terminar este nivel En este video Genial Salve la magia de la edición Sin ella Me hubiera tomado otro video Sí Aquí están las 5 notas Que faltaban Y apuntamos las 100 De este nivel Y además Cállate Bottles Las 10 Jiggies Muy bien Ok, eso fue esto bien Sí, Banjo Sí, sí Eres muy chingón También tú, Kazui Y ahora ¡Helonimo! No, la neta no No me voy a aventar tan así No, no, no Podría morir De hecho eso sería como un atajo Ouch Bueno, ese no estaba en mi plan Pero sí fue un medio atajo Vamos a la entrada La entrada La entrada Corre Kazui Cambia a tercera No hay límite de velocidad Ja, qué pedo Muy bien Ya salimos del mundo Excelente Wow Tu mejor puntaje de notas Para este mundo Es 100 Claro Y es el mejor Que puedes tener Ahora sí Nos vamos por aquí Esquivando estos monitos Bueno, no lo maté Conseguimos El Jiggy La Jiggy Muy bien Ok, chicos Como ya terminamos con este nivel O este mundo Yo creo que aquí le vamos a dejar al video Entonces En el próximo episodio De Vamos a jugar Banjo Kazui Buscaremos la entrada Del tercer mundo Entonces ya saben Yo soy Patron L Comenten Califiquen el video Suscríbanse a mi canal Y yo los veré En el siguiente episodio Entonces Ahí nos vemos Se me cuidan Adiós